Y en total sería 70 bolivianos el viaje que nos costó a Sorata Y justamente ya estamos entrando Es 50 bolivianos lo que ausramos a comparación de la empresa de turismo Buenos días, tardes, noches, ¿qué tal están? Empezamos un nuevo video para el canal Y pues esta vez nos encontramos en la localidad de Sorata Y pues el día de hoy vamos a hacer un video de cómo ir a la gruta de San Pedro Que se encuentra muy cerca de donde nos encontramos Y en el video de hoy vamos a mostrar qué tan fácil es llegar a este lugar Qué tan económico nos puede salir Así que dicho todo esto, empecemos con el video Y lo primero que hicimos es tomar auto que nos lleve a Sorata Nosotros podemos tomarlo muy fácil, muy cerca desde el cementerio general El pasaje está a 20 bolivianos por persona Y aproximadamente el viaje es de 3 horas hasta llegar a Sorata Ya dicho todo esto, nos encontramos en la plaza principal de Sorata Y realmente no me imaginaba tan lleno este lugar Pues ya llegamos a la gruta Llevan taxis que el costo está a 10 bolivianos por persona Así de vuelta entonces sería 20 bolivianos Se toma desde una esquina de la plaza principal Y realmente el recogido no es tanto Es más o menos 25 minutos a media hora Y sí hay muy bonitas vistas desde todas partes en realidad Y justamente ya estamos aquí Entrando Ahorita me estoy ayudando con un foco que está por aquí Realmente muy lindo, muy impresionante Hay murciélagos que vuelan sobre nosotros Y no les había comentado que es 10 bolivianos la entrada por persona Y para mí está bien por la experiencia que nos dan Es realmente muy pero muy recomendable venir Gracias por ver el video Y algo interesante de la caverna es que hay una pequeña laguna y hay botes en donde nosotros nos podemos subir. Y el agua de la laguna es muy cristalina, muy transparente. Realmente es una experiencia que nadie se tiene que perder. Y pues sí, ya salimos de la cueva. Van a transpirar un poco, así que prepárense, no entren muy abrigados adentro. Y de aquí nuevamente vamos a bajar, tomamos nuevamente el taxi que nos trajo. Es 10 bolivianos otra vez, sería ida y vuelta 20 bolivianos por persona. Y en ahí vamos sumando cada vez un poquito más a nuestro presupuesto. Y nuevamente llegamos a la plaza principal. De aquí ya vamos acabando el video de hoy, solo vamos a ir a buscar algo de comer. Y la razón por la que estamos haciendo este viaje es conocer lugares turísticos con poco presupuesto. Como es el caso que vinimos esta vez a la Gruta de San Pedro. Y vamos a hacer una comparación de precios con algunas empresas de turistas. Como estas publicaciones que a veces nos aparecen en Facebook. Como esta que dice que te cobran dos personas por uno a 250 bolivianos. Y la mitad por persona sería 125 otras empresas de turismo que te cobran a 130 bolivianos para traerte aquí a Sorata. Y vamos a decapitular todo lo que gastamos hasta el momento. Vamos a empezar por los pasajes que nos trajeron a Sorata. Y de vuelta nos costó 40 bolivianos, 20 bolivianos de ida, 20 bolivianos de vuelta. Ya llegando a la plaza principal, tomamos un taxi que nos llevó hacia la Gruta de San Pedro. Y nos cobró 10 bolivianos de ida y otros 10 bolivianos de vuelta. 20 bolivianos ida y vuelta sumando a eso 40, 50, 60 bolivianos hasta el momento. Y la entrada a la Gruta sería otros 10 bolivianos que añadimos. Y en total sería 70 bolivianos el viaje que nos costó a Sorata. Es 50 bolivianos lo que ausramos a comparación de la empresa de turismo. Y ya saben podemos viajar económicamente menos de 100 bolivianos. No solo 70 bolivianos podemos conocer muy buenos lugares como es este, la Gruta de San Pedro. Hay miradores, hay bastantes cosas que podemos hacer en la localidad de Sorata. Y vamos a dejar el video de hoy en esta parte. Ya saben si les gustó me pueden dejar un like, compartan con sus amigos para expandir y para hacer crecer a esta familia que estamos empezando a formar. Conmigo nos vamos a ver en el siguiente video. Cuídense, pásenla bien. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.